Música Si la música nunca falta amigos de Radio Latina Música Ya estamos a punto de Deleitarnos con Circo Soleil Con esta nueva Producción de Curios Miren nomas toda la gente ya esta llegando Esta es una noche especial Esta es una noche diferente Porque Únicamente es carpeta roja Así que miren nomas La carpeta roja La foto todo aqui Curiosos están listos Para la foto Allá esta la banderita De México claro De todo gusto La de Venezuela también La de Colombia Toda la banda La fila Bueno déjenme les explico Que aquí hay puras celebridades El día de hoy Porque es una fiesta especial Y bueno gracias a Catrots Que nos invitó esta noche Y así está el opening night De Curios Aquí en Brisbane, Australia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.